Fanfic. Boku no Hero. Nombre. Apocalipsis Zombie en Boku no Hero barra se fuerte. Autor. Wotan Wendigo. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Sinopsis. Era un día normal para el sargento de la policía Izuku Midoriya, no tenía mucho que hacer aparte de su común patrulla, para su sorpresa, lo piden específicamente a él para movilizar a un prisionero desde Tartaros, lástima que ese sería el inicio de todo lo malo. Hola mis pequeños kitsunes, sean muy bienvenidos, y antes de que vayamos a la fanfic les pido que vayan al perfil del autor, y no se olviden que si les gusta el vídeo pueden dar un me gusta, o si prefieren vean la fanfic primero, y les invito a suscribirse a mi canal, y a compartir el vídeo, y claro, pueden dejar un comentario, ya que siempre los estoy leyendo. Y sin más nada que decir, empecemos. Capítulo 5. Izumi. Musashi conducía con cuidado, tratando de no hacer demasiado ruido mientras pasaba por las ahora vacías calles de un complejo de varios edificios departamentales hasta que Izuku le indicó estacionarse cerca de un callejón. Bien, iré por mi madre y volveré dijo Izuku, pasando el pesado radio a Kaina que estaba sentada detrás de él. ¿Por qué siempre me pasa las cosas pesadas? Pensó con una gotita de sudor la mujer. De no volver en 15 minutos, lárguense dijo Izuku seriamente, llamando la atención de todos. ¿Señor? Preguntó Musashi, incómodo ante la orden de su sargento. Si yo no vuelvo, tienen dos opciones, usen el radio para localizar a mi abuelo, siempre está en la línea 16, díganle que van de mi parte, o pueden tratar de ir con las Pusikats. Los presentes estaban algo renuentes ante la idea. Ellas tienen una propiedad bastante amplia, cerca de Taihe y yo, lo importante es que se alejen de la ciudad. Pero, señor, trató de decir Musashi. No lo hagas difícil, oficial dijo con una sonrisa Izuku si pueden antes vayan a UA, hable con mi hermana por radio cuando estábamos en la estación, encuéntrenla o. Mátenlas y se transformó en una de esas cosas. Antes de que nadie pudiera decir algo Izuku ya se había bajado del carro, su confiable rifle en mano, y caminando hacia el complejo de departamentos en donde recuerda vivía su madre, también tenía a su padre en mente, pero el hombre vivía en Estados Unidos, e Izuku no tenía ninguna señal en su teléfono. Hace algunas horas, UA. Izumi abría con lentitud los ojos, su cabeza daba vueltas y veía todo un poco borroso, trató de pararse pero había un brazo tomándola con fuerza por la cintura, aunque sin lastimarla, ella miró al dueño del brazo, era su compañero Tokoyami. Con cuidado se quitó el brazo de su amigo y se levantó, todos estaban inconscientes en el suelo, ella caminó hacia la ventana y observó la ciudad en llamas a lo lejos, lo que claramente la asustó un poco. Oni-chan. Pensó alarmada la chica, ella necesitaba ir a los dormitorios a buscar el radio que su hermano le había dado para emergencias. Tambaleándose, la chica se acercó a la puerta del salón, pero estaba bastante atascada, impidiendo que la chica pudiera abrirla con normalidad, suspirando con frustración, la joven cargó un poco del guanforo y golpeó la puerta, lanzándola por los aires. G. Eso fue fácil dijo la chica en voz baja, mirando alrededor, notó que el pasillo estaba desolado, aunque algunas manchas de sangre en las paredes la pusieron bastante nerviosa, con cautela se dirigió al salón 1B, la puerta también estaba trabada, aunque no necesitó tirarla abajo como la de su propio salón. Dentro, estaban los miembros de dicha clase, todos noqueados igual que su propio salón, ella se tomó su tiempo para ver que ninguno estuviera realmente lastimado, y para su alivio todos estaban bien. G. Antes de poder salir, un grito que venía de afuera le llamó la atención, por lo que curiosa, se asomó por la ventana del salón solo para ver a una mujer gravemente herida que corría con dificultad de varios sujetos que la seguían a trote ligero. G. Ella se ve lastimada, ¿por qué corre de ellos? Se preguntó la chica, pues uno de ellos tenía uniforme de policía, para ser más exacto, de la estación en la que trabajaba su hermano que hace uno de los hombres de Onichan tan lejos. G. Antes de poder divagar más, ella vio como el grupo alcanzó a la mujer y para su horror y sorpresa la despedazaron y la empezaron a comer con distinguida alegría. G. La joven peliverde se alejó con horror de la ventana, nada tonta al saber exactamente qué eran esas cosas, aunque eso no hizo el impacto menos fuerte en ella, si no hubiera visto a su hermana despellejar a varios animales en sus cacerías, sin duda habría vomitado ante la vista. G. Suspirando en un intento de aliviar su vasco, Izumi pensó que lo más prudente sería buscar a los maestros, así que llena de decisión, se encaminó a la sala de maestros, la que para su alivio contenía a una buena parte del personal de la UA, todos inconscientes. G. Ella no perdió el tiempo y se acercó a Nezu, sacudiéndolo levemente y esperando con gran impaciencia a que despertara. G. M. H. M., ¿qué ocurrió? G. Dijo el pequeño animal, aunque se sorprendió al ver frente a él a una de sus alumnas, bañada en polvo y con varios cortes por todo el cuerpo joven Midorilla. G. Rápido, director. Levante a los demás maestros. Vayan al salón 1A y no haga ruido. Dijo Izumi velozmente O. También despierte a los del salón 1B y llévelos a mi salón. Los alcanzaré en un momento. G. Sin dedicar otra palabra al sorprendido peliblanco, Izumi corrió hacia un punto en específico del edificio principal de la UA, y eso sería la nueva área de la enfermería en donde tenían a Eri, ella necesitaba ver que la niña estaba bien antes de buscar su radio para hablar con Izuku. Corrió hasta estar frente a la puerta de la sala donde tenían a Eri, por lo que suspirando abrió, y no esperaba ver a una llorosa Eri tratando de despertar a los tres grandes que estaban noqueados. Eri. Por más que quisiera mucho a la peliblanca, Izumi tenía algo de miedo de los zombies, y una niña zombie llorando dándole la espalda era una de las muchas pesadillas que ella no quería experimentar. Para su alivio, la pequeña volteó al instante al reconocer la voz, y en cuanto vio a su persona favorita sobre la faz de la tierra, ella se lanzó como un cohete a abrazar a la peliverde. En Titi. Gritó la niña mientras lloraba contra el pecho de la chica N no sé qué pasó. La señorita Negire estaba jugando conmigo. Ella luego una fuerte luz nos cegó, y cuando desperté ellos estaban así. Tranquila, cariño, ellos solo están inconscientes dijo suavemente la peliverde no sabes cómo me alivia que estés bien. Y yo estoy muy feliz de verla dijo sollozante la niña, Izumi solo sonrió con ternura a la pequeña. Eri, tengo una misión para ti. La niña puso atención cuando la peliverde dijo eso necesito que los despiertes con cuidado. Diles que yo pedí que se reunieran en mi salón, adviérteles que tengan mucho cuidado y que no hagan ruidos fuertes, y Eri, por favor no trates de ir tú sola, no salgas de aquí hasta no lograr despertarlos. N no me dejes dijo la niña con miedo. No quiero dejarte, cariño, pero hay algo que necesito hacer, y es más seguro que te quedes con ellos aquí hasta que yo vuelva explicó con calidez a la niña, quien asintió no muy segura puede ser mi heroína si haces esto. La niña le miró con sus brillantes ojos cristalinos y le ofreció una sonrisa junto a un ferviente asentimiento, Izumi sonrió igual de brillante y luego depositó un verso en la frente de la pequeña antes de irse de ahí, asegurándose de cerrar bien la puerta al salir, lo último que quiere es una de esas cosas encontrando a Eri, aunque no ha visto ninguna dentro de Wa, y por lo que alcanzó a ver, la puertas estaban cerradas, entonces, ¿por qué había sangre en las paredes? Por la explosión. Pero ella no vio cuerpos. La peliverde estaba confundida, pero no tenía tiempo para eso, por lo que sacudiéndose dichos pensamientos, la joven avanzó con dirección a los dormitorios de su clase, siendo el camino hacia los mismo inquietantemente silencioso, ella no pudo observar una sola alma alrededor, todo estaba vacío, y aunque por una parte eso le alegraba, siempre recordaba las palabras de su hermano. No es bueno el silencio cuando se supone que debe haber huido, significa que hay un depredador cerca, o algo realmente malo asustó a los seres vivos del área. Eso fue algo que Izuku le dijo la primera vez que la había llevado a cazar en una zona que tenía una amplia población de osos, y ella ha llevado esas palabras como una segunda piel, por eso no le encantaba que todo estuviera tan silencioso. Cuando por fin llegó a los dormitorios de su clase, la joven pecosa abrió lentamente la puerta, mirando alrededor y asegurándose de que nada la tomara por sorpresa, una vez notó que no había nadie ni nada, la joven subió a su habitación. Dentro, al lado de su cama, había un baúl de tamaño mediano de color azul con un candado, Izumi sacó una llave que usaba como collar y abrió el baúl. Adentro había un rifle de caza de alto calibre, una glock con su funda y un chaleco antibalas, sin perder el tiempo, la joven se quitó el uniforme de la UA y se puso ropa más cómoda que le había comprado su abuelo, que era un conjunto de color verde de ropa de acampar junto a unas botas de color café claro y un abrigo largo para el frío del mismo color, ella rápidamente se colocó el chaleco y amarró la funda de la glock en su cinturón, junto al rifle que ahora traía colgando en su hombro. Ahora, ¿dónde dejé el radio? Buscando en los cajones de su escritorio, ella encontró el radio que su hermano le había dado colibría. Tabu, cambio, ¿me escuchas Bud? La puso un poco nerviosa el silencio, y sus esperanzas de que su hermano estuviera bien se tambalearon un poco, sin embargo, el sonido del radio cobrando vida llamó su atención. Izumi. La voz de su hermano salió del radio para enorme gusto de la peliverde. Hermano. Me alegra tanto que estés bien. También me alegro de escuchar tu voz hermana, ¿dónde te encuentras? La voz de Izuku se tornó seria. Estoy en la hora, desperté hace una hora, la explosión dejó inconsciente a la mayoría. Izuku suspirió de alivio. ¿Ya, ya los viste? Izumi sabía perfectamente a qué se refería su querido hermano. Solo a lo lejos, creo que no entraron a la academia, por eso vine por el radio de emergencia, tú eres la persona mejor preparada que conozco para algo así, aparte del abuelo. Izuku suspirió de nuevo, pero Izumi notó que sonaba cansado. He tenido un día estresante, pequeño colibrí Izumi se preocupó un poco. Las buenas noticias son que Argos está bien. ¿Fuiste a tu casa? Preguntó la chica. No, lo dejé en la comisaría antes de que ocurriera todo este desastre. ¿Llevas a un lobo de dos metros a tu oficina? No es el tema ahora, ¿cuál es la situación en tu escuela? Preguntó el mayor. Es difícil de decir, por lo que vi la escuela está sellada por ahora, vi a la mayoría de los maestros bien pero inconscientes, lo mismo con los dos cursos de primer año de la clase de héroes dijo Izumi tan tranquila como podía. ¿Y los demás cursos? Preguntó el peliverde. No lo sé, no he revisado dijo la joven con incertidumbre aunque algo me llamó la atención. ¿Qué cosa? Los pasillos están manchados de sangre, pero no había nadie, tampoco en el resto de la academia esa información no le gustó al peliverde. ¿Las puertas de tu escuela funcionan con reconocimiento facial o con una credencial, no? Preguntó Izuku, a lo que la chica solo dejó escapar un pequeño sí. Izumi, ¿cuál es el lugar más concurrido del agua? Posiblemente los dormitorios dijo la chica en voz baja. Puedo suponer que estás en los dormitorios de la clase de héroes, es decir, una de las dos clases inconscientes dijo Izuku pensativamente escúchame bien, hermana, evita acercarte o que tus compañeros y profesores se acerquen a los otros dormitorios. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó la chica. Estoy bastante seguro de que algún alumno infectado entró en oa buscando refugio, y eso desencadenó el infierno. Ahí dijo Izuku a Izumi quien se asustó de lo que implicaba su hermano. ¿La puerta de tu clase estaba trabada cuando trataste de salir? Sí, la del otro salón también al igual que la sala de maestros, solo que no tan bien hecho como en el mío. Izumi escuchó a su hermano dejar salir un grudido. Mi hipótesis es que cuando la plaga llegó a tu escuela, alguien con la suficiente moral alcanzó a cerrar algunos salones con gente inconsciente, pero no le dio tiempo de cerrar todos. Los alumnos que despertaban trataron de refugiarse en sus respectivos dormitorios y eso solo los hizo blanco fácil para una masacre. Lo que quiero decir es que si hay zombies en tu escuela, deben estar todos encerrados en los dormitorios de las otras clases. Izumi tragó nerviosa, eso no sonaba bien. ¿Cu qué hago, hermano? Izuku sonrió del otro lado de la línea. Voy a ir por ti, pero puede que me tarde algunas horas, necesito ir por mamá primero, indica a todos ahí que necesitan prepararse para salir, busca más sobrevivientes y que junten todas las provisiones que puedan, sobre todo comida y gasolina. La voz de Izuku era seria dile a todos que esperen mi llegada. Sí, Oni-chan dijo aliviada la joven, nada podía salir mal si su hermano venía. Ahora, supongo que tienes las armas y equipo que el abuelo y yo te dimos. Preguntó Izuku. ¡Ay! Aquí tengo mi rifle y mi pistola dijo la niña con cierta alegría infantil. Bien, manténlas contigo, Colibri Izumi podía ver la sonrisa de su hermano del otro lado de la línea burro fuera. Eso es todo por ahora. Fin del capítulo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!